A pocos días del femicidio de Micaela García ocurrido en el 2017 en Gualeguaychú, varias compañeras del Poder Judicial se contactaron con diputadas y diputados del Congreso, donde nos hacían llegar no solo un proyecto de ley, sino una inquietud respecto de la preocupación de la falta de capacitación que tenían algunos jueces, algunos fiscales, algunos efectores de la justicia y una ausencia total de perspectiva de género en cada uno de sus actos. Y eso les venía preocupando desde hacía mucho tiempo y es por eso que rápidamente nos pusimos a trabajar todos más allá de las presentaciones individuales de proyectos de ley, en una capacitación que tomara en cuenta esta preocupación permanente. Y así quedó plasmado la participación de los sindicatos en el artículo 4 de la ley 27.499, conocida como la ley Micaela. Las máximas autoridades de los organismos en colaboración con las áreas y con los sectores de género en caso de que lo tuvieran y las organizaciones sindicales deberán ser responsables de garantizar justamente la implementación de las capacitaciones en sensibilización. En ese sentido, algunos puntos importantes de la ley tienen que ver con que la formación y la capacitación de la perspectiva son para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar ni su jerarquía, ni la forma de su nombramiento, ni de su contratación y abarca los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial y también los organismos descentralizados. El plan de capacitación debe ser aprobado y adaptado a cada uno de los organismos. Y los contenidos, que es muy importante, deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, que ya está establecida en la ley 26.485 de prevención integral de la violencia contra las mujeres. Así que este es un compromiso de todos los agentes de los poderes del Estado. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de familia, mujer, niñez y adolescencia y otra recaída en el proyecto de ley por el que se establece la ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Orden del día 811. 171 votos fueron afirmativos, uno negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará el Honorable Senado. Gracias. Gracias.